Después de que Santos Laguna se convirtiera en el equipo de la Liga MX que más casos positivos de coronavirus presentó, el entrenador de los Guerreros, Guillermo Almada, reveló que él fue uno de los 15 positivos que informó el club. En entrevista para Unánimo Deportes, Guillermo Almada comentó que desconoce cómo fue que se contagió si él nunca salió de su casa, además aclarar que fue un caso asintomático y no tuvo complicaciones. Todavía no sabemos cómo me contagié y les puedo dar fe que yo no salí de mi casa. Esta enfermedad es tan traicionera y estamos aprendiendo cosas todos los días que uno no sabe en qué momento le puede llegar. Gracias a Dios no tuve ningún síntoma, ningún problema. El director técnico del conjunto lagunero relató que la encargada de realizar las compras era su esposa, debido a que ella es doctora y tiene más conocimiento sobre los protocolos de limpieza y que él no salía más que a un parque que queda cerca de su casa cuando salían con sus hijos. Voy a ser más específico, mi señor es médico, en mi casa mi señora es la que hace los mandados, porque obviamente, como es su especialidad, ella sabe protegerse más. Los niños chicos tampoco salen y tenemos una empleada. A veces salían al parque, acá a la esquina que son 20 metros de casa, era el único lugar al que iban cuando no había gente, y el único que se contagió en mi casa fui yo, fui el único que no salió de mi casa, concluyó el técnico de Santos Laguna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!